Javier Amaya es un creador audiovisual que actualmente vive en Alemania. En Colombia 4.0 mostró cómo con la inteligencia artificial, la realización audiovisual tiene una infinidad de posibilidades creativas. Nosotros como creativos siempre hemos tenido que trabajar con nuestras ideas, pero también con tecnología. Desde que trabajamos imagen fija o imagen en movimiento, hemos tenido que trabajar con software de edición. Y el paralelo que existe en estos softwares de edición y la inteligencia artificial son los trabajos por capas. Entonces los trabajos por capas en el software de edición ejecutan una tarea en particular. En la inteligencia artificial podrían ser algoritmos que ejecutan una tarea en particular y finita. Lo que pasa es que con inteligencia artificial están interconectadas, lo que se llaman redes neuronales. Entonces es como si After, Photoshop, Avid, Pro Tools, AutoCAD, estuvieran hablando entre ellos y así pueden crear cosas nuevas. La magia de la inteligencia artificial es que puede tomar decisiones autónomas a partir de una información, a partir de una base de datos que ya se ha recopilado y así puede él mismo, basado en estas experiencias, tomar una decisión cuasi que autónoma. Algunos podrían creer que esta tecnología reducirá trabajos y procesos creativos, pero para Javier Amaya esto no es así. Desde que llegó la tecnología se han cambiado los trabajos, se han perdido trabajos, por decirlo así, pero la humanidad se ha adaptado. Antes no había personas que codificaran o programaran aplicaciones, ¿cierto? Hoy en día sí. ¿Quieres leer lo que ha dicho? Sí, eso es lo que ha dicho. Lo que realmente vienen son retos para con esta tecnología crear contenidos que contribuyan a generar imaginarios para que mejoremos como sociedad. La tecnología la podemos usar como potencializador, potenciador de nuestras ideas. Entonces creo que la inteligencia artificial y en general las tecnologías lo que hace es que nos facilitan muchas tareas, tareas monótonas, tareas repetitivas y la tecnología lo que tiene que hacer, en mi opinión, es facilitarnos la vida. Entonces nos va a dar el espacio para poder hacer cosas que más nos gusten, a las que somos mejores. Nos ayuda a evolucionar en nuestro proceso creativo.